¿Quieren portal? ¡Sí! ¿Mon Amour? ¿Mon Amour en francés? Que no me sale muy bonito, pero lo digo con mucho sentimiento y cariño. Eso sí. Andrea, qué bonita. Hola, gracias. Hoy te trajiste el traje Rosita, que te queda muy bien con dorado. Sí, me traje uno... Bueno, ya había usado la parte de arriba, pero la combiné con Rosita. ¿Será que quieres muro? ¡Sí! ¡Vente! ¡Ay, perdón! Se me olvida ver el ex-muro, ex-muro. ¡Portal, portal! ¡Baila conmigo! ¡Qué bonita! Tienes que bailar conmigo un día. ¿Mandé? Tienes que bailar conmigo un día. ¿Me vas a enseñar a bailar como tú? ¡Órale! Me late. Voy a tomar clases con Andrea de Belly Dance. Sí, exacto. ¿Con todo y traje? Con todo y traje. ¡Ay, Dios! Yo te presto uno. ¡Ay, Dios! ¡Déjenme, sigo con mis masajes y la dieta! Muy bien, Andrea. Me encantaría que me dieras clases. Claro que sí, pero ahora no sé si puedes darles clase a tu flechado. Pues sí, también. ¿Por qué no? También, ¿por qué no? Vamos a recibirlo. Aquí está Rodrigo. ¡Bienvenido! Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Andrea, puedes comenzar con las preguntas. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Te voy a hacer unas preguntas. Adelante. La primera. Si tú fueras a cenar con un personaje histórico, ¿con quién sería y por qué? Híjole, muy buena pregunta, ¿eh? Pues, la actriz Marilyn Monroe, bueno, sé que es del siglo pasado, pero vaya, que era muy bella y me hubiera gustado tener una cena con ella. Del siglo pasado no tanto. No tanto, no tanto. Bueno, de los cincuentas, de los cincuentas. Sí, pero no es un siglo pasado, Rodrigo. Bueno, pero sería con ella. Ok. Así, ahí lo dejamos nada más. Sí, muy bien. Pero no me dijiste por qué. Porque es una actriz que se me, o sea, por las historias que he escuchado de ella, y más que nada, era muy bella y se decía que era súper amable con las personas que la trataban, con las personas que producían sus películas, sus novelas, y me hubiera gustado tener una cita con ella en el pasado. Ok. Películas, ¿no? Hacía películas. Sí. No, velas creo que no. Yo tengo mi disfraz de Marilyn Monroe. Un día que hagamos disfraces, aquí me lo traigo. Sí. Tengo mi peluca y mi traje y todo, y me puedo maquillar así, y hago el happy birthday. Con ventilador y toda la cosa. Ay, ya me proyecté, ¿verdad? Bueno. Mañana. Mañana te lo traes. Mañana todo se disfrace. La productora dice que mañana me traiga mi disfraz de Marilyn Monroe. Sí. Órale. Tengo que buscar la peluca, espero encontrarla, pero sí, bueno. Andrea, otra pregunta. La siguiente pregunta. ¿Has tenido novias obsesivas, de esas que checan tu celular y tienen tus contraseñas y así? Afortunadamente. ¿Qué opinas de ellas? Afortunadamente no he tenido una novia así. Yo creo que estas chavas, si de cierto modo lo hacen por el bien, pero están actuando mal. La confianza es la base de todo. Si tú le tienes confianza a tu pareja, no tendrías por qué estarle checando el celular a cada rato. Muy bien. La confianza. Sí, sí, definitivamente. ¿Puedo hacerle, bueno, que alguien me ayude con alguna pregunta? Chiqui, ¿quién? Ay, pero no alcanzo ni a ver. Ay. Bueno, este Lalo, que es el que veo desde aquí. ¿Lalo? ¿Eduardo? Sí, Lalo, Eduardo. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, Andrea es una persona muy, muy de casa, con muchos valores. Tú descríbete en tres valores los más importantes que resaltan en tu persona. En mi persona yo creo que resaltan el respeto, la solidaridad y la paz. Muy bien. Bien. ¿A dónde están? ¿Quieres que los expertos opinen? Sí, por favor. Y Rosario Arellano, mi príncipe de los sueños. Sí, mi querida Carmen, bueno, yo sí te recomendaría que observes en él algo bien interesante. Él es un chico como serio, ¿no? Profundo, lo veo yo, y con valores. Y eso, pues habla bien de él. ¿Por qué no te das la oportunidad de salir y profundizar en eso? Capaz que te puede complementar. Ahí está. Y mi príncipe de los sueños, ¿qué dice el calor? Buenas, la carta que tengo para ella es la siguiente. El pasado ya no regresa, el futuro es lo que importa y el amor ahí está. Ahí está el amor. Omar, 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 que quiere participar. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Mira, mi pregunta conlleva al carácter de Andrea. Ella es una persona bastante bipolar, muy impulsiva, y llega a gritarle muy feo a la gente por cualquier cosa. ¿Pero por qué dices que es impulsiva y grita? Yo nunca la he visto así. Bueno, yo que la conozco, yo creo que mejor que todos, te podría decir eso. ¿Tú qué reacción tomarías con respecto a esto? Bueno, a ver. Porque estás de acuerdo que... Espérame poquito. ¿Tú te consideras así, Andrea? No, yo considero que no soy así. De hecho, creo que nunca nadie me ha visto gritar aquí, ni me ha visto ponerme de malas. Me has gritado a mí muchas veces. Bueno, Mar, quizá porque tú la conociste en un tipo de relación. Y a otras personas ajenas llega a ser muy grita. Una relación amorosa que en su momento, bueno, estaba bien, y había conflictos y había cosas. Bueno, mi pregunta es esa. ¿Nunca ha faltado al respeto, ni ha gritado, ni ha contestado mal? No, al contrario, muchas veces me aguanto muchas cosas y me quedo callada cuando debería de decir miles de cosas que a veces pienso. Y lo hago por educación. Rodrigo, ¿qué responderías a esta pregunta? Pues yo respondría hasta no ver, no creer, ¿no? Y pues en dado caso, yo jamás la trataría de hacer enojar. Yo creo que yo la voy a hacer lo más feliz posible y eso me voy a esforzar mucho por hacerlo. Muy bien. Andrea, levantamos el portal. ¿Podemos? Creo que Katia quiere preguntar algo rápido. ¿A quién? A Katia. Katia. Oye, yo, yo, yo. Oye, Rodrigo, Rodrigo, perdón. Mira, Andy es súper tierna, súper dulce, muy razonable. O sea, definitivamente deja al lado esos comentarios tan feos. ¿Cuáles son las dos cualidades que tú crees que se complementarían con ella? Tuyas, por supuesto. Pues más que nada sería mi tolerancia y mi cariño que doy siempre a las personas por las cuales me importan mucho. Bien. Andrea, ¿levantamos el portal del amor? Sí, por favor. Sí, levantemos el portal. Frente al portal, Rodrigo. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tómense de las manos y véanse a los ojos. Andrea, dime si te gustaría tener una cita con Rodrigo. La siento un poco nervioso, pero me gustaron sus respuestas y creo que confío en Rosario. Y sí, me quiero dar la oportunidad de conocer. ¡Tenemos cita! ¡De cita! Oigan, pero antes de llevarme los de cita, tengo que cerrar el juego Enamorándonos. ¿Y qué creen? ¿Qué? Portal es el ganador con 75%, así que a partir de hoy, señores, el Portal del Amor está en enamorándonos. Así es. Porque ustedes lo decidieron, porque ustedes así lo nombraron, ahora así se va a llamar. Oye, Carmen, y te tengo una mala noticia. ¿Qué mala noticia? Marilyn Monroe, tú y yo somos del siglo pasado. Yo sé, nos hizo sentir muy viejos. Yo lo sé, créeme, a mí también me pegó. A mí también me pegó, pero a esa sí, a esa sí. Bueno. Pues entonces, oigan, me llevo a mis... Es que lo vimos como muy lejano. Sí, lo vi muy lejano, yo también. Ellos también son del siglo pasado, ¿eh? No te creas que se salvan. Sí, es de 1900. Ah, ahora resulta y sucede. Bueno, ya está. Bueno, nos los llevo, vámonos, chicos. Llévatelos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.